En los últimos años hemos sido testigos de una rápida evolución en la industria de los videojuegos, particularmente en términos de gráficos y efectos visuales. Los desarrolladores están utilizando técnicas de renderizado más avanzadas, texturas de alta resolución y efectos visuales impresionantes para crear mundos virtuales cada vez más realistas. Todo esto ha llevado a un debate sobre si las gráficas de 8 GB son suficientes para satisfacer las necesidades actuales de los videojuegos. Todo eso lo veremos en este vídeo, pero antes un anuncio del patrocinador de este vídeo. Si necesitas activar tu copia de Windows 10 puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. La tarjeta gráfica o GPU es un componente clave en cualquier PC, ya que se encarga de renderizar los gráficos y efectos visuales. Actualmente los juegos modernos están demandando cada vez más memoria de video para almacenar toda la información gráfica necesaria. Si analizamos los requisitos mínimos y recomendados de los juegos más recientes, notaremos que muchos de ellos especifican tarjetas gráficas de 6, 8 GB o incluso más de VRAM. Esto indica que los desarrolladores están diseñando sus juegos teniendo en cuenta el uso de tarjetas gráficas con capacidades de memoria de video más grande. La cantidad de VRAM necesaria depende de varios factores, como la resolución del juego, las configuraciones gráficas utilizadas y la optimización del juego en sí. ¿Pero por qué es necesario tanta memoria en una gráfica? Mira, la VRAM es como un pequeño disco duro donde se guarda toda la información visual del juego. Imagina que estás jugando un videojuego en tu computadora y quieres ver todos los personajes, los escenarios y los efectos especiales de una forma bonita y realista. Cuando tú juegas, la tarjeta gráfica trabaja muy rápido para leer esa información visual y convertirla en imágenes que puedas ver en la pantalla. Por ejemplo, si estás jugando un juego shooter, la tarjeta gráfica se asegura de que veas a los enemigos, los paisajes y los detalles como si estuvieras dentro del juego. La capacidad de VRAM de la tarjeta gráfica es importante porque determina cuántos gráficos y detalles puede almacenar y manejar al mismo tiempo. Si la capacidad de VRAM es baja, es como tener un disco duro de 100 GB, una capacidad muy limitada, donde no podrás almacenar muchas cosas a la vez. Pero si la capacidad de VRAM es alta, puedes almacenar y mostrar muchos gráficos y detalles sin problemas. Cuando juegas un videojuego, la tarjeta gráfica necesita acceder rápidamente a esa información visual en la VRAM para dibujar las imágenes en la pantalla de tu computadora. Cuanto más VRAM tenga la tarjeta gráfica, más información visual puede almacenar y acceder de manera eficiente. Los juegos menos exigentes o más antiguos, así como aquellos que están bien optimizados, pueden funcionar sin problemas con tarjetas gráficas de menor capacidad de VRAM. Si tu meta es jugar a juegos en 1080p o a menor resolución, entonces no tendrás muchos problemas con los juegos de aquí en el futuro. Sin embargo, si tienes la intención de jugar en resoluciones más altas como 1440p o 4K y buscas aprovechar las configuraciones gráficas en alta calidad, entonces ahí es donde una gráfica menor de 8 GB de VRAM puede empezar a quedarse corta en muchos títulos. Es posible que desees considerar una tarjeta gráfica con una capacidad de VRAM mayor si intentas jugar a resolución 1440p o 4K. Cuando se trata de determinar si las tarjetas gráficas de 8 GB son suficiente para los videojuegos, es esencial tener en cuenta la naturaleza de los juegos que deseas jugar y las configuraciones gráficas que tú planeas utilizar. Un ejemplo popular para analizar es el juego Red Dead Redemption 2. Este título de mundo abierto ofrece impresionantes paisajes y detalles visuales asombrosos. Para jugar a este juego en resoluciones 4K y disfrutar de la configuración gráfica en alto o ultra, una tarjeta gráfica de 8 GB puede quedarse corta. Aquí es donde una tarjeta gráfica con mayor capacidad de VRAM como 10 o 12 GB podría ser más adecuado para garantizar un rendimiento fluido y una experiencia visualmente impactante. Ahora pasemos al mismo escenario pero con diferente juego. GTA V es un juego que ya tiene sus años pero que está tan bien optimizado que fácilmente puedes jugarlo con una gráfica de 8 GB de VRAM en la resolución 4K. Es un juego que no llega a consumir más de 8 GB de VRAM. Ambos juegos son de diferentes generaciones pero ambos se ven increíblemente bien en resolución 4K. Uno pide tener una gráfica con mayor cantidad de VRAM mientras que el otro no. La resolución a la que juegues juega un papel importante en la cantidad de VRAM necesaria. Si estás jugando resoluciones más altas como 1440p o 4K, los juegos necesitarán más memoria de video para manejar los gráficos detallados y la mayor cantidad de píxeles en la pantalla. Aquí es donde una tarjeta gráfica con una mayor capacidad de VRAM mayor a 8 GB puede marcar la diferencia en términos de rendimiento y calidad visual. Si eres un jugador que valora los gráficos nítidos y los detalles visuales, es posible que desees optar por una tarjeta gráfica con una capacidad de VRAM más grande. Pero no teman, no vayan a pensar que su gráfica de 4, 6 o de 8 GB se va a quedar obsoleta dentro de poco, nada que ver. La optimización de los juegos y los avances en la tecnología de compresión de texturas puede ayudar a reducir la carga en la VRAM. Existen diferentes técnicas de compresión de texturas, como la compresión con pérdida y la compresión sin pérdida. La compresión con pérdida implica eliminar ciertos detalles visuales que son difíciles de percibir para el ojo humano, lo que resulta en una menor calidad pero un menor tamaño de archivo. Mientras que la compresión sin pérdida mantiene la calidad original de las texturas pero a costa de un mayor tamaño de archivo. Tampoco olvidemos las tecnologías basadas en inteligencia artificial que están implementando tanto en los juegos como en las propias gráficas. DLSS y FSR son dos tecnologías que ayudan bastante a disminuir la carga de texturas en la VRAM. Así que sí, existen tecnologías y grandes avances en este campo de los videojuegos, para que la mayoría de gráficas puedan mover estos juegos con soltura así tengan poca cantidad de VRAM recomendada. Es solo que la mayoría de desarrolladores o las propias empresas no tienen el deseo de optimizar o implementar correctamente estas nuevas tecnologías en sus juegos. La poca cantidad de VRAM puede ser un problema, pero la optimización también afecta y suma a este problema. Entonces, ¿las tarjetas gráficas de 8 GB ya no son suficientes para los videojuegos? La respuesta no es tan simple. El tema de si tener solo 8 GB de VRAM es suficiente para juegos, es casi parecido a lo que está ocurriendo con que si 8 GB de memoria RAM es suficiente para juegos actuales. Eso dependerá del juego o programa que tú estés usando. Si bien es cierto que los juegos modernos están exigiendo cada vez más recurso gráfico, las tarjetas gráficas de 8 GB, incluso de 4 o de 6 GB, todavía pueden brindar un excelente rendimiento en muchos títulos populares. Claro, en la resolución de 1080p, pero si tienes la intención de jugar en resoluciones más altas y utilizar texturas de alta calidad, es posible que desees considerar una tarjeta gráfica con una mayor capacidad de VRAM. Pero solo un pequeño detalle, no todo es la cantidad de VRAM, la eficiencia y la arquitectura de la tarjeta gráfica también juegan un papel crucial en su rendimiento. Algunas tarjetas gráficas con una capacidad de VRAM inferior pueden ofrecer un rendimiento comparable o incluso mejor que las tarjetas con mayor capacidad, gracias a su arquitectura y optimización. Así que, es esencial considerar la calidad general de la tarjeta gráfica, incluidos otros factores como la velocidad de reloj, el número de núcleos, la capacidad de procesamiento, etc. Los audífonos con cancelación de ruido han bajado mucho de precio y estos audífonos te van a sorprender. Los nuevos QCi T13 con cancelación de ruido ya están a la venta. Su precio es de tan solo 20 dólares. Incluyen accesorios de goma, un cable para cargarlo y los audífonos con cancelación de ruido. Vienen en este estuche completamente de plástico, que la verdad se siente muy bien al tacto. No se siente ni muy caro ni muy barato. Viene inventado tanto los audífonos como el propio estuche. Tiene hasta 28 decibeles de cancelación activa de ruido. Activando el modo ANC, el ruido se reduce hasta los 28 decibeles para concentrarte en la música que quieras escuchar. Controlador dinámico de 10 milímetros que te brinda una atmósfera inmersiva. Cuenta con Bluetooth 5.3, con un rendimiento más potente, más suave y más rápido, con una conexión más estable. También cuenta con IPX5, resistente al agua. Puedes hacer ejercicio sin miedo, puedes sudar, caminar bajo la lluvia. La calidad del sonido seguirá siendo la misma. Dura de 5 a 6 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. Tiene controles táctiles para pausar y reproducir la música y también para recibir llamadas. Es compatible con cualquier dispositivo Bluetooth, incluido la PC. Para sacarle más provecho a estos audífonos, QCI tiene una aplicación propia con opciones adicionales. Compatible con iOS y Android. Creo que estos son los mejores audífonos que he probado por menos de 20 dólares. Audio decente, cancelación de ruido, buena conectividad y un tamaño muy cómodo. En relación calidad-precio, estos audífonos son lo mejorcito que existe. Más información y enlaces de compra en la descripción de este video. Y hasta aquí llegamos con el tema de hoy. Espero que les haya resultado útil e interesante. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tema? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.